Muy buenas noches, yo soy Julio Riobo y esto es Pulso Electoral. En esta noche nos acompañan nuevamente los candidatos jóvenes, quienes deben enfrentar sus propuestas en una elección para la Asamblea Nacional que tiene muchas exigencias. En primer lugar, el año próximo se demanda una normalización de las actividades conforme vaya mejorando y evolucionando la situación de la pandemia. El tema del Estado, ¿cómo se reafirmarán las leyes fundamentales que existen y las nuevas que se propongan? El tema de los servicios públicos afectados por la situación económica y las coyunturas políticas. Los jóvenes tienen una gran capacidad de diálogo, normalmente están desprovistos de prejuicios y tienen ideas audaces e innovadoras. Vaya que necesitamos aportes en materia jurídica para el desarrollo y el crecimiento social. Lo que es una realidad que se puede proyectar es que la nueva Asamblea Nacional será un espacio diverso y plural, como deben ser las instituciones democráticas y tiene mejores que los jóvenes para llevar el pulso. No se pierda nuestro debate el día de hoy. Esto se va a acabar pronto. Tenemos que buscar una solución. Y la solución es sacar el pecho. ¿Está bien? Amigos, vecinos. No podemos seguir así. No nos podemos quedar sentados. No tiene solución. Nada para siempre. Tenemos que salir. Es un día para la escuela. Tenemos que votar. Porque primero es Venezuela. Vamos a iniciar un rescate del pueblo venezolano en la Asamblea Nacional para, por supuesto, volver a Venezuela, que vuelva la prosperidad, que vuelva la tranquilidad a cada hogar. Y eso solo lo vamos a tener con una Asamblea Nacional de cara al trabajo. Nosotros consideramos que debemos buscar banderas de encuentro, temas de entendimiento para plantear en la Asamblea Nacional. Podemos seguir con las diferencias políticas partidistas entre diferentes actores. Pero nos debemos unir, por ejemplo, para dar respuesta sobre el gas. Nos debemos unir, por ejemplo, para dar respuesta al sistema de salud. Esta plataforma lleva a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de recuperación de los servicios públicos para que todo el dinero se destine a nuevamente resolver los problemas de luz, de electricidad, no a comprar armas ni a otras cosas que son superfluas hoy frente a la situación que padece el país. Hay un debate nacional, un debate que convoca la conciencia de que hay mujeres conscientes del valor de la patria, del valor de construir, del que hace trabajando por su país, que hoy en día están presentando propuestas de cara a la Asamblea Nacional y lo que debe ser el fortalecimiento del poder popular, traducido en el fortalecimiento del poder obrero. Todo el poder popular, hoy sale unido a votar, por candidatos patriotas, a la Asamblea Nacional. Arrancó la carrera heroica por el futuro de la patria. Aquí estamos de nuevo, las de Chávez, los de Chávez. Toda la fuerza revolucionaria en marcha galopante hacia una nueva victoria de paz. Y el sufragio es un derecho, se ejecuta a través de las elecciones libres, universales, directas y secretas. El Estado garantiza la autonomía y la participación de los venezolanos durante los procesos comerciales del país. En el artículo de hoy de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hablaremos sobre los derechos políticos de la ciudadanía. Ahí tienen el artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Bueno, momento ahora de realizar una pausa aquí en Pulso Electoral. Recuerde, usted puede participar con nosotros, arroba Jriobo BTV en Twitter, en Instagram, arroba Jriobo F. Voy a compartir el mensaje que escribí en mi Twitter más temprano. Dice lo siguiente, si lo puede poner, señor director. El CID, las venezolanas y venezolanos estamos convocados a renovar el poder legislativo. ¿Cómo evalúa la gestión saliente de la Asamblea Nacional? No se pierda, arroba Electoral Piso Pulso, a las 7 de la noche, por arroba BTV Canal 8. Y me voy a tomar el atrevimiento de leer algunos mensajes sobre lo que ha sido ese tuit que coloqué más temprano. Algunos usuarios me escribieron. Dice lo siguiente, Vicenta me escribe, no me lo pierdo, tremendo programa, excelente conducción. Seguimos leyendo, dice otro, José Gallardo, no se puede evaluar algo que nunca existió. Otro mensaje. Ricardo, internista, pésima e históricamente entreguista. También dice José Barrientos, solo se puede comparar con la administración de Trump, no sirvió para nada. Esto es lo que opina en este momento el pueblo venezolano a través de las redes sociales. También lo dice en Instagram, arroba Jriobo F. Dice lo siguiente, alguno de sus comentarios, si me permite por favor leerlo. Dice Cosmo Pérez, es interesante como la oposición cambia de opinión. Ahora sí, las sanciones son malas. También hay un sector que tiene entre cejo y ceja, recortar el periodo presidencial y promover el revocatorio. No son confiables, eso es parte de lo que dice el pueblo. También dice Neili Lin, B, definitivamente es una vergüenza, tenemos que recuperar nuestra Asamblea Nacional para debatir propuestas serias que nos beneficien a todos. Un abrazo. Bueno, son parte de los mensajes recuerdos. Usted puede participar allí, arroba Jriobo BTV en Twitter. Mandarme algún mensaje, sugerencia para saber las propuestas de los candidatos del día de hoy. Y en Instagram, arroba Jriobo F. Me escribe, leemos, conocemos sus propuestas y debatimos. Ese es el objetivo principal de este espacio. Yo le preguntaba en el Twitter qué opinaban de la gestión saliente de la Asamblea Nacional. Pero qué opinan nuestros candidatos, los más de 14.400 candidatos que se inscribieron. Hoy tenemos cuatro de ellos. Vamos con el perfil de nuestros invitados y al regreso conoceremos sus propuestas. Otras responderán esa pregunta y otras interrogantes que tiene el pueblo venezolano para votar por ellos. Ya venimos. No sea parte de Pulso Electoral. Iris de Franca, candidata por Cambiemos Movimiento Ciudadano, abogada, directora de los Altos en Positivo Medio Digital, secretaria general y miembro de la Dirección Nacional de Cambiemos, organización Ciudadanos Libre Ayuda a Jóvenes Detenidos durante las protestas del año 2017. David Graterol, candidato por el Gran Polo Patriótico, estudiante de arquitectura en la Universidad Bolivariana de Venezuela, jefe estatal de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, cofundador de la Residencia Estudiantil Liria Guberner, año 2012, militante del Movimiento Estudiantil en Educación Media y Universitaria 2005-2012. Willy Net Chacón, candidato por Avanzada Progresista, ingeniero informático, miembro de la Dirección Regional de Caracas del Partido Avanzada Progresista. Gabriela Peña, candidata por el Gran Polo Patriótico, licenciada en Comunicación Social, comisionada de comunas de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana 2019-2020 y vocera parlamentaria de la comuna Rodríguez Tierra en la Dolorita 2013-2017. Bueno, continuamos su programa Pulso Electoral. Recuerde, usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter, en Instagram, arroba jriobof. Ahí tiene el Twitter, ahora tiene el Instagram. Y bueno, ya tenemos a nuestros invitados para conocer sus propuestas. Cuatro invitados. Tenemos a Iris de Franca, candidata de Cambiemos Movimiento Ciudadano. Ahí la tienen, gracias por venir. También está con nosotros David Graterol, candidato del Gran Polo Patriótico. También está Willener Chacón, candidato de Avanzada Progresista. Ahí lo tienen y finalmente nos acompaña Gabriela Peña, candidata del Gran Polo Patriótico. Bueno, gracias por venir. Las normas, muy fácil, en este segmento. Tienen dos minutos para exponer sus propuestas de cara a lo que va a ser la nueva Asamblea Nacional. Si puede poner el contador, señor director, para comenzar con la dama Iris de Franca, candidata de Cambiemos Movimiento Ciudadano. Ahí lo tiene, la escuchamos. Bueno, primeramente los jóvenes estamos siendo muy afectados por la situación económica. Así que desde Cambiemos Movimiento Ciudadano, llevamos una propuesta de ley de emprendimiento joven para darle la oportunidad y la seguridad jurídica a la juventud venezolana para que emprenda su negocio y para que nos sirva para reactivar la economía venezolana. Pero además de ello, llevamos otras propuestas que aunque parezcan pequeñas o aunque parezcan poco importantes en esta crisis económica tan grande que atravesamos en Venezuela, para nosotros, para Cambiemos Movimiento Ciudadano, son primordiales. Porque se trata, pues, del ciudadano. Como lo es atender a la comunidad LGTBI, proponemos que se legalice el matrimonio igualitario. También tenemos una ley de autismo que esperamos reactivar y fue discutida anteriormente en la antigua Asamblea Nacional. Fue aprobada en primera discusión por el oficialismo y por la oposición. Y además llevamos otras leyes importantes en materia social que debemos discutir todos los jóvenes. Reformas muy relevantes para la ciudadanía, como es la despanalización del aborto, como lo es la legalización del cannabis para usos medicinales, entre otras propuestas que estoy segura que van a mejorar, no solo la economía venezolana, sino las oportunidades de la juventud venezolana, de cara a lo que es el progreso, que creo que es en lo que debemos enfocarnos todos. Tener un país lleno de progreso y de oportunidades para la juventud. Muy bien, muchas gracias. Ahí es que escuchaban las propuestas. Vamos ahora con David Graterol, candidato del Gran Polo Patriótico. Ahí tiene el contador, dos minutos, lo escuchamos, candidato. Sí, bueno, primero saludar al pueblo venezolano, al pueblo de Caracas combativo. Bueno, resaltar varios aspectos. Desde la fuerza del Gran Polo Patriótico hemos construido la alternativa de la consulta popular a la Asamblea Nacional. Y en este sentido hemos desarrollado y hemos construido un conjunto de leyes que nacen desde nuestra gente, desde el barrio, desde la calle, desde la comunidad. La primera de ellas es la Ley de Protección a la Familia, donde desde la juventud venezolana nos comprometemos en que se construya un énfasis en la familia joven. Aquel joven, aquella joven que decidimos no irnos de nuestro país, sino cultivar nuestras familias desde nuestro territorio, entregarle nuestro mayor fruto, que son nuestros hijos, nuestra gran madre, que es la patria venezolana, bueno, debe garantizarse y debe blindarse y protegerse como ha garantizado nuestro gobierno revolucionario. Otro factor importante que desarrollamos ahí para la juventud, que es el combate contra la corrupción, contra la indolencia, contra lo incorrecto. Allí hemos construido la propuesta de la Ley de Simplificación y Transparencia de la Administración Pública. ¿Cuál es el principal enfoque? La corrupción no tiene un tinte político, compañero, compañera. Es algo que nos arrebata nuestro futuro, algo que pretende dañar nuestro porvenir. Entonces, la juventud como punto de honor, desde la juventud revolucional, la juventud chavista, nos comprometemos a avanzar profundamente sobre este tema. Ahí nuestro presidente, Nicolás Maduro, ha dado la luz verde, algo que a otros candidatos, a otros factores les parece increíble, ¿no? Pero permítame hacer este breve énfasis. En la Revolución Bolivariana se viene combatiendo la corrupción desde el primer día que llegó nuestro comandante Chávez a administrar un estado deplorable, parásito, que fue lamentablemente el estado de cosas que dejó la Cuarta República en esta nación y que hoy, bueno, han pretendido nuevamente confundir y engañarnos. El mensaje, mi hermano y hermana de juventud, no nos debemos engañar. Conocemos muy bien quiénes están atrás de esos nuevos nombres, esos camaleones y camaleonas y nos comprometemos a definitivamente las propuestas que han nacido en nuestro pueblo, llevarlas profundamente a su cumplimiento. Resaltar además que la Asamblea Nacional no solamente ha sido para profundizar en leyes, también la Asamblea Nacional... Se acabó el tiempo, candidato. Se acabó el tiempo. Son tan solo dos minutos. Sé que es difícil llevar ahí, en el discurso. Vamos a escuchar ahora al candidato Willener Chacón, candidato de avanzada progresista. Lo escuchamos con su propuesta. Ahí tiene el contador. Nosotros, como avanzada progresista, tenemos unas leyes, unas propuestas, como la dolerización del salario y de las pensiones, ya que el salario y las pensiones de nuestros abuelos es peupérrimo de un dólar, menos de un dólar, y es por esa razón nosotros en la Asamblea Nacional vamos a legislar. Otra de las propuestas que estamos presentando, el equipo de avanzada progresista, es la aprobación de la ley de la propiedad privada. Hoy en día, uno de los candidatos que hemos observado del polo patriótico incentiva a las invasiones, las apropiaciones, el cual nosotros tenemos que defenderlos a esos propietarios. Y también hemos visto que en la gran misión vivienda lo tienen adjudicado, pero no le están dando esas propiedades, sino que los tienen chantajeados, que si no, lo van a sacar de ahí. También tenemos otra de las propuestas como la ley de antimatraca, a todos esos funcionarios públicos, el cual están afectando a todos nuestros ciudadanos venezolanos, caraqueños y en cualquier parte del territorio nacional, como ha sido esta abominación de lo que se ha generado con el problema de la gasolina, algo que ha suscitado un descontrol total, que están pidiendo ahora vacunas, también la extorsión que se le está pidiendo a esos empresarios, microempresarios, y hasta la economía informal que también le están pidiendo vacunas. Nosotros tenemos que defender a todos esos ciudadanos que están siendo atropellados y otra de las propiedades privadas que los hemos visto aquí en el casco central, como ha sido la parroquia El Recreo, la Candelaria San José, San Pedro, han sido bastante golpeados. El día de ayer, en pleno, frente al teatro municipal, intentaron invadir. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esas problemáticas. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que a todos los que tienen esas mis... que fueron invasores, vamos a darle la propiedad privada a todos. Se acabó el tiempo, candidato. Va a haber más tiempo para que ustedes pongan allí, en el debate. Ya noté algunas de su propuesta. Vamos a escuchar ahora a la candidata Gabriela Peña, candidata del Gran Polo Patriótico. Ahí tiene el contador, candidata, la escuchamos. Saludos para todos y todas. Soy Gabriela Peña, nací en el 89, cuando el pueblo venezolano se rebelaba contra el paquetazo neoliberal. En nuestro país no vamos a permitir otro paquetazo. Nosotros venimos trabajando en una propuesta y tiene que ver con la creación de los reglamentos de las leyes del poder popular. Vamos a continuar trabajando para consolidar las leyes del poder popular y así lograr la transformación revolucionaria del Estado. Creo profundamente en que el poder popular es la base para continuar avanzando en nuestro proyecto país. Además de que en el marco de las consultas tenemos nosotros allí en la puerta la ley de ciudades comunales. Tenemos nosotros allí la necesidad de la ley de los parlamentos comunales para establecer desde nuestro Parlamento Nacional una conexión entre el pueblo y el gobierno. donde el pueblo venezolano debata, discuta y haga propuestas al Parlamento Nacional. Esta Asamblea Nacional será el espacio por excelencia para la discusión, para el debate, para la construcción. Hay otros temas que debemos colocar nosotros sobre la mesa. Por ejemplo, que el poder popular, el pueblo venezolano debe recuperar el poder adquisitivo. Por ejemplo, nosotros debemos trabajar para restituir el buen funcionamiento de los servicios públicos. Acá tenemos nosotros la propuesta de ley de las aguas, la ley para el gas y de esta manera nosotros vamos también a garantizar el cumplimiento del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su numeral 4, organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia. En su numeral 8, continuar trabajando para establecer las líneas generales y así territorializar el plan de la patria. Le vamos a dar un golpe muy fuerte a la corrupción, un golpe muy fuerte a la impunidad desde esta nueva Asamblea Nacional. Justo a tiempo, candidata. Bueno, antes del debate, de sus propuestas, yo hacía una pregunta. Voy a ir nuevamente de izquierda a derecha. Quiero comenzar con la candidata Iris. ¿Qué opinas de la gestión de la Asamblea Nacional saliente? Casi tan terrible como la gestión de la anterior Asamblea Nacional del 2010 y la Asamblea Nacional del 2005. Aquí hay algo muy importante que hay que destacar, que es que las últimas tres asambleas nacionales han sido un brazo político de quienes lo han ganado. Las últimas tres asambleas nacionales tienen una deuda legislativa con la comunidad y con la sociedad venezolana. Así que podría decir que no solo la Asamblea Nacional del 2015, sino la del 2010 y la del 2005 tienen una deuda grandísima en lo que es legislar y hacer contraloría, que es su principal labor. Por ende, pues esta nueva Asamblea Nacional debe dedicarse exactamente para lo que es, para legislar y no para ser el brazo político promotor de ninguno de los partidos políticos, ni del gobierno ni de la oposición. Bueno, candidato David, ¿qué opina usted de la gestión de la Asamblea Nacional del 2010? Mire, desde la juventud hemos hecho un énfasis particular, lo decimos hasta de modo denominado chalequeo. Esta Asamblea Nacional que pasó fue un rey midas invertido. En vez de todo lo que tocan lo volvían oro, fue al revés, lo envenenaban, lo corrompían, lo dañaban. Es increíble ver el deterioro de ese espacio, que en algún momento se llegó a elegir como uno de los mayores escenarios de debate de nuestra nación. Es increíble que se hayan llevado hasta los pomos de la puerta. Algo que solamente demuestra dos cosas. Quien, desde la candidatura, ni siquiera se sentó con el pueblo a construir leyes, ni siquiera se sentó con sus bases a desarrollar propuestas. Bueno, lo que hoy no fue repetir lo que le decían sus amos del norte, que hay que reafirmarlo y decirlo. Esa Asamblea Nacional que pasó, el daño que generó fue un daño gravísimo a la nación. Más de 33 mil millones de dólares están secuestrados hoy en organismos internacionales. Eso es responsabilidad de esa Asamblea Nacional. Es responsabilidad de esa Asamblea Nacional con casos particulares, porque muchos dicen, no, 33 mil millones de dólares, pero se expresan concretamente Banco Nuevo de Portugal, 112 millones de dólares para trasplante de médula de niños menores de 12 años en Venezuela. ¿Quién gana con ese crimen? ¿Quién se abroga ese daño que le hicieron a nuestros niños y a nuestras niñas? Por ello, desde el polo patriótico, desde las fuerzas revolucionarias juveniles, hacemos el llamado permanente. No solamente se trata de un cambio matizado, de un discurso bonito, como pasó hace cinco años, porque desde la Revolución damos el ejemplo que se cambia hasta la manera de cambiar. Vamos ahora con el candidato Willener. ¿Qué piensa usted de la gestión de, bueno, de lo que va a terminar de morir dentro de un día? Bueno, la Asamblea Nacional principalmente, nosotros fuimos con bastante fuerza, nosotros apoyamos esa Asamblea Nacional en 2015. Lo que pasa es que hubo también parte de la problemática de aquí político, que no lo dejaron trabajar, sacaron a tres diputados indígenas, en el cual tampoco facilitó el trabajo de dicha Asamblea. Pero nosotros aquí lo que queremos es legislar en una nueva Asamblea, que pueda generar ese apoyo a todos los ciudadanos del país, ya que también el problema de aquí del Gobierno Nacional, que es donde tiene la mayor fuerza, se han encargado de tener contralores, así como una especie de servidores, que son los que tienen a todo el país prácticamente en sus manos, tienen también a todos esos gobernadores con protectores. Aquí hasta la misma alcaldesa del municipio Libertador, que no ha hecho absolutamente nada por el municipio Libertador, que también le colocaron un protector, que fue Darío Vivas, pero lamentablemente, bueno, de su casa falleció. Aquí lo que nosotros tenemos que es restitucionalizar los poderes, el Estado, no podemos estar permitiendo porque uno, porque empieza, llega a la oposición, entonces los van a perseguir. Realmente la Asamblea Nacional tiene que prestarse para legislar, ser contralor hacia el país y la nación. Candidata Gabriela Peña, piensa usted que la vieja Asamblea Nacional no tuvo el espacio para legislar. La moribunda Asamblea Nacional fue una asamblea entreguista. Allí estuvieron pseudo dirigentes de la oposición venezolana tratando de asfixiar al pueblo venezolano, generando caos en nuestro país. Desde el año 2015 ellos iniciaron, nos hablaron de que haríamos la última cola y de allí se desencadenaron muchísimas colas en nuestro país. Recordemos a Ramos Aluc, recordemos a Julio Borges y a su seguidilla, toda la desgracia que generaron en nuestro país. Medidas coercitivas, más de 300 medidas coercitivas, bloqueos, sanciones, shows en el Parlamento Nacional, en el espacio que se debe dedicar para legislar a favor del pueblo, fue el centro del show para los venezolanos y las venezolanas. Solamente una patrida solicita incursiones militares a su país. Solamente personas que no aman a nadie solicitan la dolarización de nuestra economía. Solamente gente que no apuesta a la democracia considera que se debe privatizar la propiedad. Nosotros hablamos de una gran misión vivienda Venezuela. En revolución hemos edificado 3 millones 200 mil viviendas para dignificar al pueblo y por otra parte intentaban derogar la gran misión vivienda Venezuela. Promovieron la derogación de las leyes del poder popular. Cuando nosotros desde el proyecto bolivariano hablamos de garantizar los derechos humanos fundamentales, por otra parte bloquean las medicinas que van a entrar a nuestro país. No permitían que nosotros tuviéramos el buen manejo que tuvimos hacia la pandemia. Esperaban ellos que desde el gobierno bolivariano no tuviéramos el control de este hecho tan importante que hemos vivido en nuestro país. Yo he escuchado cada una de sus propuestas. Candidato Chacón, le pregunto lo siguiente. Usted habla de una ley de propiedad privada. ¿Usted haría una ley para eliminar la gran misión vivienda Venezuela, por ejemplo? Qué bueno que me hace esta pregunta, porque realmente aquí donde ha sido este circuito 3 del municipio Libertador hemos visto que hay bastantes edificaciones invadidas en el cual nosotros apoyamos la propiedad privada, nosotros podemos llegar a la Asamblea Nacional para darle, llegar que el Estado le pague a cada uno de los propietarios de esas viviendas y que luego de los inquilinos, de las personas que están ocupando esas propiedades, ellos puedan pagarlo al Estado pero en cómodas cuotas. No es que lo vamos a perseguir ni nada por el estilo, tampoco es que lo vamos a sacar, pero es muy importante que se le entregue su propiedad privada, no que exista el chantaje de que vaya a ser porque están adjudicados, entonces le van a decir, bueno, señores, ustedes saben que están aquí y esa propiedad no es de ustedes, porque a nosotros nos han llegado bastantes denuncias de la gran misión vivienda, que lo empiezan a chantajear porque no colocan la foto del momento del presidente de la República y eso es un chantaje, aparte que nosotros lo que queremos es soluciones para nuestros ciudadanos venezolanos. Esto es un debate. ¿Qué me dice Gabriela Peña, candidata, sobre eso? Solamente personas que no apuestan a la democratización de los recursos en nuestro país consideran que desde el gobierno bolivariano vamos a chantajear al pueblo venezolano. No nos dejemos engañar, no dejemos que personas intenten hablar sobre el chantaje en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela. Somos nosotros protagonistas, desde los consejos comunales, desde las comunas, que solamente en revolución han edificado viviendas, que solamente en revolución es posible que los venezolanos, que las venezolanas puedan vivir viviendo. Y no solamente la vivienda, sino el derecho a la educación. Grandes derechos se han generado en revolución. Por ejemplo, la segunda matrícula para los estudiantes universitarios. Ya nosotros acá no tenemos problemas para estudiar cuál carrera en la educación universitaria, sino que por el contrario tenemos un abanico de posibilidades. No permitamos venezolanos y venezolanas que vuelvan con una estafa, que regresen con el engaño. Acá nosotros somos una sola cara. Estamos en presencia de la transparencia. Estamos en presencia de la práctica de valores de una nueva ética socialista y no podemos permitir que en un debate ante los venezolanos y las venezolanas nos vengan a hablar de que debemos colocar un afiche en un apartamento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Qué opina la candidata Iris de Franca sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela? ¿Usted haría una ley para acabar con la Gran Misión Vivienda Venezuela? Yo no legislaría para acabar con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Lo que sí legislaría es para acabar con el chantaje que sí existe. No me pueden decir a mí que no exista, que vengo de visitar el municipio Carrizal y acabo de encontrarme a los jefes del CLAP y a los jefes de calle de la VCH, tanto del urbanismo Simón Bolívar como del urbanismo Brisas de Oriente, a quienes segundos antes de yo haber visitado los había visitado gente de la alcaldía de Carrizal para notificarles que tenían que ser removidos en vista de que ellos no estaban haciendo campaña por los candidatos de la patria. El chantaje existe, la manipulación existe. Y yo le digo a los ciudadanos venezolanos que el 6 de diciembre hay que darle un voto castigo a la manipulación porque es que aquí no nos van a chantajear más con bolsitas del CLAP. Por ahí hablaba uno de mis compañeros de debate de la Cuarta República y yo quiero recordar que los cuatro candidatos que estamos sentados acá teníamos 10 años, a lo máximo, cuando llegó al gobierno hubo Rafael Chávez Frías. Nosotros no podemos hablar de oportunidades en la Cuarta República porque nosotros no lo vivimos. Entonces ya basta el discurso político chantajista, ya basta de pararse en una televisión a decirle al ciudadano un discurso aprendido en una casita de un partido político. Aquí hay que sentar los pies sobre la tierra. ¿Cómo hablamos nosotros de dignificar las casas? ¿Cómo hablamos nosotros de dignificar al ciudadano? Si el ciudadano gana medio dólar. ¿Tienen un techo? ¿Y con qué comen? ¿Cuál es la papa que se llevan diariamente a sus hijos? Porque yo hoy visité una familia que comió arroz y no me lo contaron. Fue lo que vi. Fue lo que vi. Una familia entera comiendo arroz porque es que no tienen para comprar más nada y eso es lo único que pueden comer. Porque no tienen empleo. Porque su salario no les da para vivir. Entonces vamos a dejar el chantaje. Nosotros como jóvenes no nos podemos empatar en ese discurso chantajista y en ese discurso idealista. El país está en ruina y el país no lo quebró la Asamblea Nacional. Aquí han gobernado durante 20 años el chavismo, el oficialismo, Nicolás Maduro durante los últimos casi 8 años. Es decir, aquí el causante de la quiebra de las industrias de Venezuela no fue la Asamblea Nacional. Yo estoy de acuerdo en que las sanciones han agravado la situación. Por supuesto que sí. Yo estoy de acuerdo en que la Asamblea ha hecho una muy mala gestión. Yo estoy de acuerdo en que el radicalismo le ha hecho daño a la política venezolana. Pero no nos caigamos a mentiras. No sigamos el ejemplo de los políticos de la cuarta y de los políticos de la llamada quinta. Vamos a ver qué dice el candidato David. También tiene sus respuestas. Mientras que usted habla, él se ríe. Algo pensará o algo tiene que discutir con usted en pleno debate. Lo escucho, candidato. Mira, qué curioso, ¿no? Que se haga referencia a desconectarse de la historia. Hablar de la Cuarta República para unos, yo sé que les duele bastante. Porque se equivocaron con nuestro pueblo. Mucho daño le hicieron a nuestro pueblo. El Caracaso fue ejemplo del daño que le hicieron a nuestro pueblo. Y muchos de los que hoy, por hoy, estamos dentro de partidos políticos, como juventud tenemos que ser responsables donde estamos parados. Porque venimos de una historia. Desde el Partido Socialista Unido de Nuestro le asumimos la historia que se construyó desde el movimiento Quinta República, desde la Liga Socialista. No nos desconectamos. Asumimos toda la responsabilidad porque hoy nos levantamos en esta batalla desde esa historia. Eso es lo primerito para dejar claro porque usted, hermano de la juventud, no lo puede volver a engañar ni excusarse de que yo no viví ni estuve ahí. Muchísimo le han dicho a nuestra generación que yo no conocí la Cuarta. ¿Cómo sería eso? La Asamblea Nacional de Coburguesa que pasó, mi compadre, es el mejor ejemplo del daño que significa eso sinvergüenza en el poder. Mire, si usted estuviera parado en una plaza pública donde estaba Guaidó, Julio Borges, Ramos Alú y Leopoldo, pues usted sale desnudo de esa plaza porque le hubieran robado hasta la ropa. Hasta los interiores se lo llevan. No tienen argumentos ni sentido de dignidad del pueblo. Por eso reafirmamos. Si ellos no vienen de las bases, si ellos no construyen con las bases, es imposible que les islen para nuestro pueblo. Ellos les islan desde el norte, desde los lobbies que construyeron en Miami, en Bogotá y en Madrid, que es de donde ellos asumen el lineamiento. Mientras acá, desde el pueblo, ya hablamos acerca, y se decía, la propiedad privada, bueno, la propiedad privada cuando es fruto del robo, del esfuerzo de otros tantos venezolanos y venezolanas. Entonces no hay ninguna propiedad privada. Entonces hablamos además, a propósito del circuito 3, de los campos de golf del Country Club. Tremendos espacios para construir y para donde mandaron a nuestro pueblo de San José, de la Candelaria, del Recreo, para las barriadas, los mandaron para terrenos inestables. Entonces, sinceramente, nosotros, y le decimos desde el gran pueblo patriótico, hay candidatos y candidatos a diputados. Lamento que otros candidatos y candidatas no sean diputados, sino loritos. Candidato, Chacón, usted hablaba de la corrupción. ¿Usted haría una ley para castigar a funcionarios públicos y opositores que están detrás del robo a la nación? Claro que sí. De hecho, nosotros, esa es parte de nuestra bandera, ya que aquí hay que castigar a las personas que vienen de los extremos, de derecha y de izquierda. ¿Cómo es posible que ahorita los políticos que están en este momento, de lado y lado, tengan rolos de camioneta, tengan cuentas en Andorra, cuentas en Suiza? O sea, nosotros incluso apoyamos parte de las sanciones individuales, pero no estamos de acuerdo a esas sanciones que afectan a todos los venezolanos. Por ejemplo, de parte de Avanzar Progresista estamos en contra de que hayan afectado a PDVSA. O sea, para usted, ¿hay sanciones buenas y sanciones malas? Bueno, nosotros apoyamos, claro, las individuales, que sean todas violaciones de derechos humanos, estamos totalmente a favor. Le pregunto lo siguiente. Y hay pruebas. ¿Qué sanción individual no ha afectado al pueblo venezolano? ¿Cómo? ¿Qué sanción individual no ha afectado al pueblo venezolano? Bueno, en realidad lo que afectó aquí es que tenemos que recordar que aquí el gobierno nacional durante estos 20 años acabó con el aparato productor e industrial del país. Aquí también ha afectado parte que, responsablemente, debemos decir que el gobierno llamado interino también se agudizó con las sanciones, la posibilidad. Pero es que necesito también explicarlo. ¿Cómo? ¿Qué sanción individual, que no es colectiva, que no haya afectado al pueblo venezolano? ¿Y una sanción individual que no haya afectado al pueblo venezolano? Claro. Es que solamente, es que bueno, fue sancionado PDVSA. Y bueno, nosotros no estamos de acuerdo que hayan sancionado PDVSA. Eso en sí está afectando a los venezolanos. Ahora, los individuales que, bueno, la justicia les llegará tarde o temprano, sea de izquierda o sea derecha. Nosotros no vamos a aceptar ninguna de esas sinvergüenzuras. Yo lo que digo es lo que usted explica. Pero individuales, yo estoy en contra de las sanciones hacia PDVSA, incluso hacia Conviasa, porque eso afecta a los venezolanos de a pie, pero las individuales que le están persiguiendo... Pero no me ha dicho un ejemplo de un individual. Eso es lo que yo le estoy pidiendo. Un ejemplo de un individual. Bueno, yo lo que veo es que, bueno, también hablan de un bloqueo que tanto se dice de tanto de las sanciones, que de hecho tenemos que recordar que en el 2018, aquí fue las primeras sanciones que vino de un ente, que yo tampoco estoy así de acuerdo, que lo hagan y que castiguen aquí a los venezolanos, que fue la parte donde tocaron el tema de los del Petro, que eso nadie lo conoce. Yo les apuesto que nadie maneja eso. Otra de las cosas que nosotros estamos en contra es la parte de, bueno, de la situación esta que está pasando de la corrupción, del ahoyado. Y por eso es que nosotros sí vamos a apoyar cualquier tipo de sanciones, siempre y cuando castigo a los culpables de la corrupción. Ya bien, hay sanciones buenas y malas. ¿Cree la candidata? Bueno, lo dije bastante claro. Lo dije bastante claro. Pero usted está diciendo las individuales. Para usted las individuales son buenas. Pero es que yo le estoy diciendo las que están afectando a los venezolanos. Las individuales, bueno, que no pueden ir a visitar a Mickey, no pueden visitar allá a Disney World, que son las personas que de verdad no pueden viajar. Por eso usted me está diciendo que hay... Pero a mí no me tiene que afectar y al pueblo de Venezuela eso tampoco les importa. A ellos les afecta que tengan un salario de hambre, un dólar. Las pensiones, ¿de cuánto es? Las pensiones son de 400 mil bolos. ¿Cuánto está el dólar? ¿En cuánto? El dólar que llaman criminal. ¿Cuánto está el dólar en este momento, el del Banco Central? Porque ambos están compitiendo. Ahí están llevando unas proyecciones de PDVSA que para enero iba a llegar a un millón 325 mil. Y eso no lo estamos diciendo nosotros. Aquí hay una sinvergüenzura. Y eso es parte también del Estado. A mí como venezolano, como caraqueño, me está afectando incluso... Hay una aberración total cuando vemos unos pendones de los candidatos que cada pendón cuesta 30 dólares. Y cada poste tiene dos. O sea, que multiplicarlo por dos son 60 dólares. ¿Y de dónde salen esos recursos? Bueno, ahí el Banco Central lo que hace es competir con el dólar, lo que llaman el dólar criminal. Y eso está afectando parte de la economía del bolsillo de los venezolanos. Porque de algo tiene que salir. ¿De cuánto es ahorita lo que terminaron de pagar en este momento? Las utilidades. ¿Tres dólares? ¿En Bolívares cuánto son? ¿Tres millones? ¿Cuánto cuesta un kilo de pollo? Dígame usted. No, usted es el que tiene que decirme. No, no, pero yo le puedo hacer una pregunta. O a alguno de mis compañeros. La pregunta se la hago yo a usted, porque usted es el Banco, no yo. Porque nosotros aquí tenemos una realidad. Aquí los caraqueños y los venezolanos tenemos una realidad. Y una de las realidades es eso, que es el bolsillo, lo que tanto está afectando a nuestra ciudad. Vamos a seguir con el debate, porque estamos encerrados usted y yo en algo que usted mencionó. Usted mencionaba, y ahí se lo voy a aclarar. Usted me decía que existían sanciones individuales que usted apoyaría, que no afectan al pueblo venezolano, y las sanciones colectivas que evidentemente afectan al pueblo venezolano. Y lo expliqué bien. Y lo expliqué. Bueno, está bien, y me parece muy bien. Uno que no puede visitar a Miki y el otro que por lo menos el que afecta a los venezolanos esté en contra. Está bien, pero esto es un debate. Entonces vamos a escuchar que Gabriela Peña se ríe la candidata. Ella dice, y yo le he estado que preguntar lo que usted menciona, para generar ahí el debate. ¿Existen candidatas sanciones buenas y malas, individuales y colectivas? Las mal llamadas sanciones son medidas coercitivas para oprimir a un pueblo, para intentar asfixiarlo. Hablábamos hace un rato, en la primera pregunta. Nosotros consideramos que debemos continuar trabajando por la recuperación económica de nuestro país. Y es a partir de la producción nacional. Ya desde la Asamblea Nacional Constituyente se ha promulgado una ley antibloqueo. Una ley que nos permitirá, primero, recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas. Porque los compañeros se refieren al dólar como si fuese nuestra moneda. Debemos recordar que tenemos una hiperinflación inducida en nuestro país. Debemos recordar que en Venezuela tuvimos el salario más alto de Latinoamérica. Debemos recordar que las pensiones en revolución fueron equivalentes al salario mínimo. Cuando antes los abuelos y las abuelas discutían porque se les fuese otorgada una pensión, en revolución ha sido un derecho. Nosotros hemos estado trabajando para garantizar que los venezolanos y las venezolanas cuenten con la protección del gobierno bolivariano. Y no dejarlos a merced de una asamblea apátrida que ha venido trabajando para destruir lo que construimos nosotros en revolución. Hermanos y hermanas, no permitamos el engaño. Nosotros hemos tenido personeros de la oposición venezolana gobernando, por ejemplo, el estado bolivariano de Miranda. Ahora nosotros vimos allí cómo durante nueve años desgobernaron nuestro estado. Cómo durante nueve años desgobernaron nuestro municipio Sucre, por ejemplo. Entonces vienen ahora con una cara de que tienen nuevas propuestas para nuestro país. ¿Por qué no demostraron que eran alternativas en el momento en el que les tocó gobernar? ¿Por qué no demostraron durante estos cinco años desde la Asamblea Nacional que podían garantizar el bienestar del pueblo venezolano? ¿Por qué no trabajaron por la suprema felicidad del pueblo, sino que se encargaron de embolsillarse los recursos de los venezolanos y las venezolanas? Recordemos, CITGO, señores, señoras, recordemos lo que hicieron con Monómeros. Recordemos lo que hicieron con nuestras industrias. Recordemos qué pasó durante todos estos años. No se nos pueden olvidar que esta gente se encargó de degollar personas. ¿Qué ser humano con raciocinio coloca una guaya en medio de una calle para asesinar un motorizado a una motorizada? ¿Qué gente con raciocinio se le ocurre solicitar que se asesine al líder del estado, al presidente de la república? No vayamos muy lejos, hermanos, hermanas. Nosotros tenemos la oportunidad en nuestras manos. En nuestro país hay organización popular. Insisto, creo profundamente en que el poder popular es la base para la transformación revolucionaria del estado. ¿Quieren apoyar a nuestro país? Entonces vayamos juntos, pues, por la ley de emprendimiento, para generar allí que los jóvenes, las jóvenes no se vayan de nuestra patria. A hablarles de las oportunidades que tenemos, crear el sistema económico comunal que nos permita avanzar y tener ese tejido productivo para emerger, para tener la economía local y así cumplir con el plan de la patria y convertir a Venezuela en un país potencia. Apostemos todos a eso. Candidata Iris de Franco, usted ha hablado también de una ley de emprendimiento. Así es. ¿Cómo sería esa ley de emprendimiento? Sus primeros articulados, por ejemplo. Así es. Y mira, para hacer algunos comentarios sobre lo que mis compañeros planteaban, te digo una cosa antes de hablar del tema del emprendimiento. Sí hay sanciones buenas y hay sanciones malas. Y te voy a decir por qué. El que el señor Diosdado Cabello tenga sus cuentas congeladas en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, porque esté siendo investigado por corrupción o por cualquier otro delito, no es problema de los venezolanos, es problema de él. Es problema de los venezolanos, sí, que no nos llegue gasolina. Es problema de los venezolanos los buques que nos retuvieron. Entonces, sí hay sanciones individuales que a mí como dirigente político no me importan, no me interesan, porque se las buscaron los mismos dirigentes. Como también espero que existan sanciones y averiguaciones con personas de la oposición que se han embolsillado del dinero de monómeros y de cítulos. Con respecto al tema de la corrupción, yo quiero decirles que la Asamblea Nacional no es un espacio de recursos, no es un espacio ejecutivo. ¿Por qué no hablamos de corrupción de PDVSA? ¿Por qué no hablamos de Rafael Ramírez y todos los dólares que se ha robado? ¿Por qué no hablamos de la gestión del hermano, del expresidente de Venezuela, el lamentable fallecido Hugo Rafael Chávez Frías? ¿Por qué no hablamos de esa gestión y de cómo el bono de las pensiones, cómo el fondo de las pensiones de los jubilados de PDVSA no aparece? Porque se lo robaron todo. ¿Dónde está el sistema de justicia venezolano que no investiga ese robo del fondo de los que le dedicaron 35 años a la mejor industria petrolera de Latinoamérica y a la tercera industria petrolera del mundo? ¿Dónde está el sistema venezolano? ¿Dónde está el presidente Nicolás Maduro que no ha otorgado, no ha solicitado una investigación? ¿Es el presidente Nicolás Maduro que tiene que solicitarla o son los diputados de una nueva asamblea nacional? Nosotros tenemos que encargarnos como diputados y diputados de ser responsables. Eso no es responsabilidad compañera de la Asamblea Nacional, eso es responsabilidad del Ejecutivo. No es responsabilidad del Ejecutivo. La Asamblea Nacional tiene que ejercer su potestad contra Lora. ¿Quién pone el presidente de Venezuela? Desde la Asamblea Nacional tenemos que ejercer nuestra gestión contra Lora. Nosotros desde esta nueva Asamblea Nacional nos vamos a encargar de llevar a presión a todos los corruptos. Compañera, pero es que si los 20 años de gobierno han sido de ustedes los corruptos. Hay personas infiltradas en el gobierno bolivariano, pero es que no le puedo permitir que diga que el presidente Nicolás Maduro tiene que ejercer esa contraloría. Contraloría, la Asamblea Nacional en lugar de encargarse de intentar asfixiar al pueblo, debió encargarse de hacer contraloría social en los entes del Estado. Debe ejercer la potestad de contraloría social. ¿Quién asfixia, compañero? Entonces, yo solicito respeto, solicito respeto para el Ejecutivo. Si estamos en un debate, solicito respeto para el Ejecutivo de nuestro país. Nosotros en este espacio estamos de debate, pero las faltas de respeto no las podemos permitir. Te puedo decir una cosa. Encárgate de prepararte para que el próximo año vayamos con mucha fuerza a luchar frontalmente contra la corrupción, venga de donde venga. Escúchame un momento, Gabriela. A luchar frontalmente contra la impunidad. Porque te deje hablar, y yo creo que es importante que se respeten los derechos de palabra, con respeto, con respeto. Esto no es una gallera. Vamos a escucharla, Gabriela. Yo respeto tu posición y yo te pido que respetes la mía. Te pido que respetes al presidente Nicolás Maduro. No, compañera, yo te pido que respetes mi posición, porque yo he respetado la tuya. No te lo permito. Y esto es un espacio de entendimiento y de diálogo. Si tú quieres hacer de esto una gallera, yo... Candidato, la escuchamos. Segundo, te pido, por favor, que debatas con otra persona, porque yo vine aquí a debatir ideas. Con respeto. Entonces, vamos a llamar las cosas como son. Quienes durante 20 años han gobernado ha sido el oficialismo. Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro. Así que revisemos dónde está la corrupción. Revisemos bien dónde está la corrupción. No quieran engañar al pueblo. Piden a la gente que no se dejen engañar. Pues yo hoy también les digo lo mismo. Es decir, que usted haría una ley para castigar. Porque mi pregunta me enfoca ya. Claro que sí. Y también a la oposición que ha robado, por ejemplo. Para castigar a la oposición y al gobierno. Porque es que la corrupción no tiene tilde político. Y a mí no me van a engañar. No me van a engañar. Como los venezolanos ya no aceptan engaño. Bueno, yo vivo en la ciudad de Los Teques. Compañeros de ustedes, del gran pueblo patriótico. Han estado investigando la gestión de su propia alcaldesa, Luiselis Álvarez. Y de todo el dinero que se ha perdido en la alcaldía de Huaycaipuro. Eso es lo que tienen que hacer. Porque ese es el verdadero compromiso con el pueblo. No un compromiso con un partido político. El compromiso es con la gente. Y ese dinero es de los venezolanos. Así como no se lo puede robar Guaidó, tampoco se lo puede robar ni Nicolás Maduro ni ningún otro. Entonces vamos a llamar a las cosas como son. La economía de este país no la destruyeron las sanciones. La agravaron. Claro que sí. Pero la economía de este país la destruyó 20 años de mala gestión. Ahora, ¿cómo la recuperamos? En eso es en lo que hay que enfocarnos. La ley de emprendimiento es un proyecto que personalmente he trabajado. Tengo una red de emprendedores en los altos mirandinos con los que he trabajado de la mano. Y a los que les he dado un espacio radial para discutir sobre las ideas que debemos elevar a la nueva Asamblea Nacional. Lo primero es simplificar los trámites administrativos para que los emprendedores puedan registrar sus empresas. Abrir un espacio para los microcréditos. Hay que hacer una nueva ley de turismo en donde nosotros tengamos zonas exentas. Y en esas zonas exentas incorporemos no solo a los empresarios grandes, sino incorporemos a los microempresarios, a los microproductores, a los comerciantes pequeños. Porque es que este país, la economía de los últimos dos años la ha mantenido el pequeño y mediano empresario. Y hay que decir claramente que el dólar hoy fluctúa así como sí. Y el dólar está hoy rodando por toda Venezuela por culpa de quienes golpearon el Bolívar. Y eso no fue la Asamblea Nacional. Esas fueron medidas del Ejecutivo, no de la Asamblea Nacional. Candidata, cerramos el debate con David Graterol. Su respuesta. Usted tiene una respuesta y además también del emprendimiento. A veces el tiempo se hace muy corto, lamentablemente. La candidata Gabriela Peña también pudiese contestar. Pero lo voy a cerrar con David Graterol. ¿Cuál sería su respuesta? Lo que ha dicho la candidata. Su postura de si hacer una ley o no para castigar a la corrupción de funcionarios públicos. Y evidentemente de algunos sectores de la oposición que desde la Asamblea Nacional, ya está demostrado, es público y notorio, han robado a la República y han afectado al país. ¿Cuál sería su respuesta, candidato? Mira, lo primero que yo quiero aclarar es que es un absurdo político señalar el bloqueo y las sanciones y por otro lado hablar de la destrucción del aparato económico y productivo, ¿no? Yo quisiera solamente dejar sobre mesa varios elementos. Aquí invito a mis compañeros candidatos a que lo estudien, ¿no? Porque, insisto, candidatos a diputados o a loritos, porque en el ejercicio de la diputación es formarse y prepararse para asumir la responsabilidad que conlleva dirigir las riendas de la Asamblea Nacional. Si bien la Asamblea Nacional no gestiona recursos, la Asamblea Nacional es responsable de controlar los recursos que se distribuyen en todo el Estado venezolano. ¿Y dónde está el presidente Nicolás Maduro cuando Ramos Alud dijo que la Asamblea Nacional era para que sacaran al presidente en seis meses? El presidente Nicolás Maduro sigue luchando y Náhuara haciendo una maniobra aquí, una maniobra allá para que lleguen los recursos a nuestra patria. Es irresponsabilidad, sí, hablar de un dólar de salario, pero no hablar del 99% de ingresos que fueron bloqueados al pueblo venezolano. Y eso no fue ahorita, eso no fue ahorita, diputados, escuchen. ¿Y cómo se está observando ahorita las camionetas y todas esas blindadas? ¿Cuánto están ganando los funcionarios esto que tienen? Lo invito a que lo estudien, insisto, es estudiar. Mira, compañero, ¿cuánto están ganando las escoltas de cada uno de los voceros del gobierno? 1.500 dólares, ¿cuánto es el salario de un venezolano a pie? 2.500 dólares, ¿cuánto es el salario de Venezuela con un crecimiento económico? ¿Y quién gobernó en el 2012? ¿Acaso era Ramos Alú? ¿Acaso era Guaidó? Era el presidente y comandante Hugo Chávez. Entonces, hablemos de la destrucción de Nicolás Maduro. No hablamos todavía, hablemos entonces del modelo aplicado a la pandemia. Entonces, hablemos de que Nicolás Maduro destruyó la propia revolución. Países como Colombia, países como Brasil, como Estados Unidos, sumieron la destrucción de Nicolás Maduro del país. Mientras el gobierno destruyó a Nicolás Maduro, el aparato productor de organizaciones se ha erigido. Y ha dado una muestra concreta del trabajo y del manejo de la pandemia. Concreto, hablamos de modelo. No solamente refiramos lo económico, refiramos lo político, lo social, lo cultural que se ha crecido en nuestra nación. Venezuela se ha erigido como el principal país de lectura en nuestro continente. Venezuela se ha erigido como el principal país, el segundo del continente, matrícula universitaria. Eso no lo hablamos, no lo escuchamos. Está bien, porque son invisibles. La mayoría de la gestión escolar, los profesores que se han tenido que ir de nuestro país, han pasado roncho en otros países. Gracias a la revolución del socialismo del siglo XXI, no lo podemos tolerar, compañero. De entregarse al cuerpo de alma a la necesidad de nuestro pueblo venezolano. No quedemos en discurso vacío y mucho menos. Quiero cerrar con esto. Es una irresponsabilidad política hablar de bloqueo, hablar de la situación económica y no reconocer el papel que ha desempeñado el bloqueo y las medidas coercitivas. ¿Eso es una irresponsabilidad política o es una miopía? Y yo creo que... Es que lo que están afectando es de lado a lado. Ya cerramos el debate. Yo le tengo una pregunta porque un usuario se la hizo directamente a usted. La estoy buscando, no la consigo, lamentablemente. Pero se la tengo porque usted habla de la dolarización. Es tan solo una respuesta sencilla para que usted me diga, porque si usted va a pelear, la dolarización debe llevar a la Asamblea Nacional y espero que usted sea diputado, porque para eso está de candidato. Una respuesta concisa a esta pregunta que yo le voy a hacer. Yo le pregunto lo siguiente, candidato. ¿Cuál es el sueldo mínimo del venezolano? No me lo diga en dólares, lo quiero en bolívares. ¿Cuál es el sueldo mínimo? 800 mil con todo lo que le habían quitado con lo de los estatiques. La pensión, 400 mil. Eso es lo que es hoy en día. ¿Y cuánto cuesta un medio cartón de huevo? Un millón quinientos. ¿Cuánto cuesta un kilo de pollo? Tres millones de bolívares. Un kilo de carne. ¿Y cómo hace esa gente para poder costear sus gastos? Cuando vemos pendones de 30 dólares en cada uno de los postes. Eso es una aberración, compañero. Es su respuesta. Está bien. Vamos a cerrar el debate. Ahora sí, señor director. Ya usted sabe cuál es la norma. Tienen cada uno de ustedes 30 segundos para que respondan por qué el pueblo debe votar por ustedes. ¿Qué debe hacer esa nueva Asamblea Nacional? 30 segundos. Vamos ahora de derecha a izquierda. La escucho, candidata Gabriela Peña. Su mensaje. Debemos nosotros salir a votar este 6 de diciembre para radicalizar la democracia. Para demostrar que solamente juntos podemos continuar territorializando el plan de la patria. Garantizando el cumplimiento de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos un proyecto claro. Avancemos juntos. En unidad. Con profunda conciencia política. Con profunda conciencia del deber social. Y así continuar construyendo el socialismo bolivariano que nos hemos planteado desde nuestro proyecto. Candidato Chacón, lo escuchamos. Desde la postura de avanzada progresista, los invitamos a salir a votar masivamente. A todas esas comunidades que están en el gobierno, que lo están chantajeando por su voto, que los van a vigilar el día de las elecciones, no crean en eso. Ustedes no digan por quién van a votar, simplemente dele el voto castigo. Reciban el bono, agarre. Agarre su caja clave, su pernil, agarre su mortadela, su sardina. Pero el día que vayan a salir a votar, ejercen su derecho al voto abajo y a la derecha por avanzada progresista. Candidato David Hidraterol, lo escuchamos. Concretamente, nuestras madres, nuestros padres, hermanos de juventud que me escuchan, hermanas de juventud que me escuchan, han luchado bastante, han resistido bastante. Es responsabilidad ahora de nosotros, de nosotras, levantar esa bandera de lucha. Porque seguro en tu casa hay una foto de Bolívar y de Chávez y te pido de corazón que este 6 de diciembre, arriba a la izquierda, pero el 5 de enero, con Bolívar y con Chávez entremos a la Asamblea Nacional. No es un asunto de retórica, ni mera simbología. Es porque con la presencia de Bolívar y de Chávez en la Asamblea, nuestra juventud del pueblo legislador siempre va a tener las puertas abiertas. Candidata Iris, la escucho, su mensaje a la gente, al pueblo. Yo le pido a los ciudadanos que el día de hoy se sienten a pensar en el daño que nos ha hecho a la polarización. De un lado y del otro nos han mentido. Durante 20 años nos han engañado, vendiéndonos un país de progreso que no existe. Hoy usted seguramente se va a acostar sin algo en la barriga, porque no tiene cómo comer. Y del otro lado nos han mentido y nos han hecho esperar en Maiketía a los marines. Ninguno de los dos nos ha dado la solución. Aquí hay una alternativa, una alternativa que se iba a trabajar de la mano con los ciudadanos. Una alternativa que está pensando en el progreso y en el futuro. Una alternativa que no tiene luchas ideológicas, que su lucha son los derechos de los ciudadanos. Este 6 de diciembre cambiamos juntos el país, cambiemos Venezuela, porque lo necesitamos. Porque si en algo coincidimos todos los ciudadanos hoy en día, es en estas ganas de cambiar, en estas ganas de tener un mejor país. Entonces, hagamos que pase abajo y a la derecha, en donde está la C con la flecha. Bueno, gracias por haber venido a Pulso Electoral. Recuerde, usted puede participar con nosotros, arroba Jriobo BTV, en Twitter, en Instagram, arroba Jriobo F. Alguien le hace un exhorto a ustedes, candidatos. A veces caemos en la crítica, a veces es personal. Voy a transmitir lo que dice por aquí su humilda. Algunos parecen candidatos presidenciales. Esto no es una candidatura, y ahí el llamado, para que ustedes lo analicen desde el debate. Esto no es una candidatura de presidente, ni una candidatura de alcalde, ni gobernador. Esto es una candidatura de parlamentarios, que van a hacer leyes, que van a legislar. Vaya para ustedes mi mensaje. Para que esas mismas leyes y esa legislación, y lo que va a ser la Contraloría, que es muy importante, se vea en la nueva Asamblea Nacional. Gracias por haber venido. Nos despedimos. Nos vemos en una próxima oportunidad. El día de mañana nos vamos a hacer pulso electoral. Nos vemos el jueves. Mañana vamos a cumplir compromisos también laborales, pero de otro índole. Y no vamos a hacer pulso, pero sí el jueves estaremos nuevamente a las 7 de la noche. Que tengan una feliz noche, y nos vemos el día jueves. No se pierda pulso electoral. Y como ustedes saben, yo soy Julio Río. Cronograma electoral. Miércoles 25 de noviembre. Continúa el despliegue del cotillón electoral no codificable hasta el 28 de noviembre. El despliegue de máquinas de votación y cotillón electoral. La sustitución y modificación de las postulaciones nominales se realiza hasta el 26 de noviembre. Se desarrolla la auditoría de producción de máquinas de votación hasta el 28 de noviembre. Se realiza el despacho y distribución del material electoral a las entidades federales. Acreditación de testigos de las organizaciones con fines políticos e iniciativa propia ante las mesas electorales hasta el 28 de noviembre. Gracias por ver el video.